Lo que vas a ver es una experiencia que condujo a una persona al suicidio. Bien, hoy estamos reportando desde un lugar aterrador. Este hospital, me crean o no, es muy popular entre los jóvenes de la localidad. Ellos vienen aquí a tomar fotos, y muchos afirman que ocurren fenómenos paranormales. ¿Quieren mirar ustedes mismos las imágenes, verdad? Este edificio es el lugar ideal, más no decir, perfecto para la captación de espíritus. Reporte terrorífico, lugar perfecto para tomar fotografías de fantasmas. Hablé con un joven que vino aquí con la intención de captar algún espíritu con su cámara. Bueno, yo escuché mucho sobre este lugar. Es muy conocido, así que fui con unos amigos. Y sé que fotografié cosas extrañas. ¿Me las puedes enseñar, por favor? Tome, estas son. Ah, no, ella es la novia de un amigo, que fue vestida y maquillada por fantasma para bromear. Pero en esta foto se ve algo más. En el fondo, nosotros no esperábamos ver algo especial ahí. Bueno, acabó de un rato mi amigo y su novia se empezaron a sentir muy mal. Sí. Ellos terminarán un poco después, y ella ya no habla con nosotros. Entiendo. En verdad, fue una experiencia desagradable. Para ella y para todos. Aquí no acaba. Hace unos días ocurrió un accidente en el hospital abandonado. Un hombre se cayó de las escaleras y fue enviado de emergencia al hospital. Buenas tardes. Hola. Tuve la suerte de poder hablar con ese hombre. La verdad, no sé qué mismo pasó. Mis tres amigos de trabajo y yo fuimos ahí para probar nuestro valor. Hasta que me separé de los demás y acabé perdido. Por la oscuridad del lugar, del resto no me acuerdo de nada. ¿No puedes recordar algún punto importante? ¿No? Creo que me pareció ver algo rojo. ¿Algo rojo? Además, después me di cuenta que perdí mi cámara. ¿Y no has vuelto para recuperarla? No quiero entrar nunca más en ese lugar. El municipio declaró hace un tiempo que el edificio será demolido. Los vecinos creen que aquí ocurrieron cosas oscuras, debido a que se rumoran historias muy malas. ¿Eh? ¿Vamos a grabar dentro? No quiero. No hagamos eso. Caso del hospital japonés. No quiero. Esto en verdad asusta mucho. El equipo entró al edificio, tras haber obtenido un permiso especial. Ay, no sé, quiero ir a casa. Nos estamos adentrando al lugar. Se puede sentir algo de polvo. El ambiente también es muy pesado aquí dentro. Qué frío. Voy a intentar tomar algunas fotos. Vamos a ver qué son. Oye, mira. La cámara. La cámara. Esta cámara puede ser de aquel hombre que se cayó de las escaleras. En sus fotos se ve algo extraño. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué pasó? La experiencia dejó a la reportera en shock. Al ralentizar el metraje, descubrimos la causa. Un saludo. Porque ya está. Laarma. ¿Qué pasa? Ay, ya llena hay Ay, ya llena Ya tané Ay, ya llena sací ¡Ah! 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 彼女はキクアナではなく、事務所に所属するタレントであることがわかったのだ。 彼女の名前はもう事務所のサイトから削除されていた。 さらに調べていくと、あの撮影の直後、自殺していたことがわかった。 Gracias por ver el video.